Acomoda la pelota Pablo Mouch, 43 minutos, es lateral en definitiva, lateral desde la banda izquierda, enfrente del área, juega, Mouch la pelota viene para Hermiti, Hermiti en el suburbio, mete el centro, aparece Pellinado de cabeza, Clemente que mete, ahí está el gol, gol, ¡Gol de Zita! ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca! Darío Zitani de frente al arco. Le pegó de pie derecho la pelota bajo el techo de Piola. Miró hacia la línea. Lo habilitó. Fue gol. Boca 1. Ni un cero. Minuto 44 Zitani. Estoy harto de los refutadores de leyendas. De los perdedores de los sábados. De los fracasados que nos critican. De los que nos exigen más brillo. ¿Quieren brillo? ¡Fenómeno! ¡Comprense un Blem! ¡Y déjense de hinchar las pelotas! Perata tiro libre para Boca. Román y Erbiti frente al esférico. Casi todo. Ni un arma a la barrera. Se infiltran dos, tres de Boca. Si le entras en el cachete justo, Román, me lleno la boca de gol. Ahí va el lanzamiento. Va Román. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Román de Román de Román. Impresionante el tiro libre. Le hizo una caricia a la pelota. La jugó contra el caño de la mano izquierda a 35 minutos del complemento Boca 2. Ni un cero Riquelme de tiro libre. Cuando juega Román, yo me hago un festín y me dejo volar en sus pies de chaplín. Y me pongo a reír y me largo a llorar con el pueblo feliz. Porque juega Román.